Otra cosa que ayer me puso lo más feliz del mundo es que todos quedamos encantados con el tease que publicó Disney sobre la próxima película titulada Encanto. Este film animado se va a desarrollar nada más y nada menos que en Colombia. ¡Bravo! El puertorriqueño Lin Manuel Miranda estará a cargo de hacer toda la música. Yo creo que es un regalo buenísimo, increíble y muy merecido para todos los latinos, especialmente para nuestros hermanos y amigos colombianos. Solo que habrá que esperar hasta el 2021, más o menos por ahí de otoño para verla. Pero, oigan, se me puso la piel chimita cuando vi este trailer porque sí, ya urge una de estas películas. No, 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 y el encanto de la música nos traslada incluso a la parte del realismo mágico en Colombia, Gabriel García Márquez, todo esto nos hace pensar y nos traslada a eso. Hay que esperarla. No, me urge, me urge verla. Carlitos, cuéntanos, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos más acá en Casa con Telemundo? Ay, chicos, no es por nada, pero te voy a comentar esa película. Qué maravillosa y qué bueno que Disney esté considerando a tantos latinos. Enhorabuena por nuestros países. 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 Enhorabuena por nuestros países.